¿Segura? Porque no parece. Cuando te pones así no te soporto, ¿eh? Sí. Qué bueno. Porque yo tampoco te soporto. Sí, ¿cuál? ¿Tú? Que sabes que ya no te soporto. Pero yo tampoco. Eres mutuo. No te soporto. 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 En las buenas y en las malas Una tiene que hacer un paso distinto, sin ensayo y sin red Si hay mala Hola Muchas veces me cuesta aceptar Que es tan difícil volver a empezar Yo lo sé Que tú me quieres, lo sé Por eso sigo a tu lado Yo te quiero también